La evolución de mi avatar, desde el 2017 hasta el 2019, mi cara, entre otras cosas, quédate conmigo para ver de qué se trata. Antes de ver este video, quiero que por favor le dejes un like y te suscribas a mi canal para estar enterado de nuevas noticias y todo acerca de Adopt Me. También suscríbete al canal de Titan Hammer, él sube contenido muy interesante y noticias de Roblox. Síguenos en nuestras redes sociales. Y espero la estés pasando súper, súper, súper genial, yo soy Annie. Y ya soy Titan. Y en este video vamos a repasar la evolución de mi skin de Roblox desde el año 2017 para ser específicos, abril del 2017 hasta diciembre del 2019. Ahora mismo tengo la skin de año nuevo que ambos estamos muy guapos y muy elegantes, ¿no? Sí, aunque aquí no se me ve todo, ¿eh? No se me ve toda la ropa que llevo. Ya, algunas personas dijeron que estábamos como que preparados para casarnos o algo así, algo muy raro, ¿no? Sí, lo leí también, sí, lo leí. Sí, comentarios muy adorables como siempre de mis Aniel y Kat hermosos. Y por cierto, feliz año 2020 para los que no han visto todos los posts que he puesto en todas las redes sociales y en YouTube. Los amo mucho y espero este año sea de muchos éxitos para todos y para ti también. Ok, ahora tú, ven aquí. Tú me vas a decir qué opinas, siéntate aquí. Ah, yo soy el jurado. Tú eres el jurado, sí. También tú que estás viendo este video vas a votar de 1 a 10 cuál es la que más te gusta, cuál es la que menos te gusta y bla, bla, bla. Así que tú quédate ahí. Vamos a empezar con la primera. Año 2017. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A ver, abre los ojos. Vale. Te ves como... te ves igual que unos cuantos millones de usuarias. ¿En serio? Pero, 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 pero es mi primera skin, ¿sabes? Nadie entra a Roblox con Robux, así que esta fue la primera que tuve como por un mes o menos. Pues, esta es la primera skin que tuve en Roblox en el año 2017. ¿Te gusta? ¿Qué te parece de 1 a 10? Bueno, pongámosle un 5, no sé. Hay que ser justos, claro. Bueno, un 5. Vamos con la siguiente. Siguiente es, creo que en junio de 2017 yo compré mis primeros Robux y la primera skin que hice fue esta. ¿Puedo abrir los ojos ya? Ábrilos. Sí, a ver. Oye, oye, pues mira, ya va cambiando la cosa, ¿no? Más customizada, por así decirlo, más personalizada. Así es. Y como dato curioso, esta ropa la he creado yo. ¿En serio? Justamente cuando compré esta skin, sí. El gatito, la camiseta y todo con el corazoncito. Así es. ¿Te gusta? De 1 a 10, ¿cuánto le das? Esta le voy a dar un 6,5. 6,5, ¿por qué? Pero si está bonita, oye. Hombre, pero es que van a venir luego unas mejores que se merecen un 10, ¿no? Ah, yo creo que sí. Así que bueno, esta viene esta. Y luego me dices cuál es tu fab. Vale. Ahora sí, vamos con la primera niélica de todas. ¿Estás listo? Sí. Abre los ojos ahora. Uy, esta es parecida un poco a la anterior, pero cambia la ropa y cambia también el pelo, rosa. Así es. Además, mira las piernotas que tenía yo en ese entonces. Bueno, a mí eso de las piernotas se me hace un poco raro. Tiene muchos elementos que me gusta. ¿Cuánto le das de 1 a 10? Yo creo que le daría lo mismo que a la anterior. Es diferente, pero es parecida. Así que un 6,5 también. Un 6,5. Ok. Esta fue la primera skin que utilicé con Anielica01. Las dos anteriores o las tres, creo, han sido utilizadas con Melis, que fue mi cuenta anterior. Así se llamaba el canal antes, dato curioso. Así que esta fue la primera skin que he tenido con Anielica01, que es mi cuenta principal ahora mismo. En 2017 recuerdo que no utilicé una skin navideña. A diferencia del año 2018, sí utilicé una. ¿Estás listo para verla? Sí, por supuesto. Abre los ojos ahora. Eh, ¿qué te ha pasado con el cable de las luces del árbol? No sé, estaba poniendo el arbolito y se enredó todo. Ayuda. Como es navideño y acabamos de estar en Navidad, yo le daría un 7. Por las alas también. Encantado. Ok, 7. Navidad del 2018. Vamos con la siguiente. Enero de 2019. ¿Y tenía un mod un poco más dark? Abre los ojos. Oh, Dios. Esta me trae muy buenos recuerdos. Lo sé, con esta skin nos conocimos. Bueno, es la siguiente porque esta es como que la fase inicial. ¿Qué se llama Goulet? Que me encanta mucho. Es de mis favoritas definitivamente porque es muy épica y parece una guerrera como que toda, no sé. Me encanta mucho. Es de mis faves y la tuve por bastante, bastante tiempo. También lo sé, creo que por parte del 2018 estaba alternando entre la chica de pelo rosa y esta que es Goulet. Así que vamos con la siguiente. ¿Cuánto del día anterior? Cuánto del día anterior? Un 7, ¿no? A esta pues un 7, un 7 y medio, por ejemplo. Sí. Un 8. Un 8, venga. Ok. Ok, la siguiente es menos dark. O sea, una combinación entre ambas cosas, pero fue una fase bastante fuerte en mí. Abre los ojos ahora. ¿Te gusta la Annie K-pop? Está bien. Me siguen gustando mucho las alas y la camisa me gusta bastante. Ojo que me encanta mucho el K-pop aún. O sea, no es de que me haya dejado de gustar. Simplemente esta skin la usé cuando estaba súper obsesionada con el álbum de BTS. Y pues nada, esta es la skin K-pop perdianielica del año 2018-19. Bueno, ahora vamos con tu Fab. Yo sé que a esta le vas a dar 10, pero igual. Abre los ojos ahora. Con esta skin conocí a Titan en diciembre del 2018, hace más de un año y fue la que le encanta a él. Bueno, es la skin que le encanta mucho a él, que aún pide que la use, pero no sé, siento que no encaja mucho con la personalidad que tengo ahora. O sea, sí, sí, pero no. Pero a mí me encanta mucho, es de mis Fabs. Yo le doy un 10. ¿Cuánto le das tú? Un 10, por supuesto. Un 10. Lo sabía. Bueno, vamos con la parte triste, las siguientes skins. Adiós. Dile adiós a la Tsukubo. Dile adiós. No te vayas, no te vayas. Dile adiós. Quédate conmigo. Ella vive en mí, ¿sabes? Cuando dices el conjuro, Anielica se convierte otra vez en la Tsukubo. En las noches, ¿no? Sí, pero... Ahora sí, la siguiente es básicamente una etapa un poco más kawaii, un poco más entre colegiala japonesa y un poco mi estilo. Abre los ojos. Ah, esta también es bonita. Esta también me gusta y me trae también buenos recuerdos. Sí. De hecho, es la skin con la que todos ustedes me conocieron, con la que tuve el boom hace un poco más de seis meses, en donde llegué a 100.000 suscriptores en menos de un mes. Así que probablemente muchos recuerden esta skin porque es la que me ayudó a llegar hasta ustedes, supongo. ¿Cuánto le das de la una diez? No sé, entre ocho y media y nueve, algo así. O sea, tiene también bastante nota. Sí, me gusta mucho. De mis fads también, de mis tres fads. Siguiente. La siguiente básicamente es lo mismo de la que tenía cuando llegué a 100.000 suscriptores, pero con una variación muy, muy importante para mí que ha marcado mi corazón. ¿Cuál? Abre los ojos. A ver. Ah, claro, el sombrerito del Roblox Star. La introducción de los tutús y el sombrero de Roblox Video Stars, que realmente marcó mucho mi carrera como YouTuber, porque como saben, este es un logro muy importante, ser parte oficial de Roblox como YouTuber verificada por ellos. Así que esta es la skin que acompañó básicamente algunos meses hace poco, la década pasada, hace un año. Nada más con la siguiente, que es una de mis fads. He hecho como cinco veces que son mis fads, ¿no? Sí, sí. Bueno, abre los ojitos ahora. Ah, está también adorable. Sí, es muy adorable. Es de las que más me encanta porque es como que me tapa más caballi en todo el canal. Y es mi favorita por las alas. No sé, tiene tantos detallitos tan hermosos. A mí me encanta. Es la que tengo actualmente con ciertas modificaciones. A mí me encanta cambiar tanto en la vida real como en Roblox. No sé, veo algo hermoso y me gusta comprarlo. Soy una compradora compulsiva horrible y Titan lo sabe. Sufro de eso desde hace mucho. Oye, no he dicho cuánto le doy. Sí, sí. ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? De uno a diez. Un nueve. Ah, yo le doy un diez. Yo le doy un besito. Mira esa carita. Al igual que en 2018, 2019 también tuve una skin de Navidad que me trae también muy buenos recuerdos. Y ha marcado una etapa muy importante de mi carrera también. Bien, abro los ojos ahora. Ah, esta me encanta, porque iba a jugar con la mía. Sí, ambos teníamos casi la misma skin, el mismo sombrero y la misma temática. Y con esta, pues nada, salió en el Roblox Rewind 2019, lo cual me tiene muy orgullosa y me hace muy feliz. Por eso es de mis favoritas también. Ok, siguiente skin más épica y la que tengo actualmente y la que probablemente tendré en todo el 2020. A no ser que saquen un ítem súper kawaii que me encante. Ok, abro los ojos ahora. Ay, esta también es muy bonita, esta es súper mega kawaii. Esta es la skin 2020, así que no sé si voy a tener cambios, aunque voy a conservar el cabello, la cara, el tutú y probablemente el traje y las alitas. Así que nada chicos, esta ha sido la skin del 2020, la actual. ¿Cuál de todas te ha gustado más? Coméntalo. Pues esta y la sucubo, quizás. Ok. Bueno, y la navideña también. Y a mis preciosos Daniel y Gats, ¿cuál les ha gustado más? Coméntenlo. Y esa ha sido la evolución de mi avatar desde el 2017 hasta el 2019. Te reto que hagas lo mismo. Momento épico del video del día de hoy. Pero antes quiero compartirles una noticia del Team Adobe que han publicado el día de hoy, que me huele más a futura actualización, ¿sabes? Así que vamos a Twitter para ver de qué se trata. Y aquí estoy en la Twitter del Team Adobe y han publicado un tuit el día de hoy que dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si pudieras patinar en el suelo? Interesante, ¿no? A mí me huele que probablemente tendremos uno, una pista de patinaje, ya sea sobre hielo o una pista de patinaje convencional, en donde estaba anteriormente el calendario de adviento. Podría ser patinaje convencional, puede ser en la donde se encuentra ahora mismo el calendario de adviento, o bien podría ser una casa. Así que esperar futuras actualizaciones para ver qué nos tiene preparado el Team Adobe. Oye, estoy muy nerviosa por lo que voy a decir ahora. ¿Qué vas a decir ahora, huevo? ¿Sabes que ayer publiqué una foto, unas historias en YouTube, en donde nadie creía que era yo la que había publicado esa foto? Sí, lo sé. Algunos pensaron que me habían hackeado, que me había robado la foto en internet o IDK. El día de ayer le publiqué mi cara en Instagram, en Twitter y en mi canal de YouTube, pero muchas personas no me creyeron. Bueno, si no viste mis historias, por algún motivo, ahora mismo voy a poner mi cara. Espero recibir comentarios de esa no es Annie, se robó la foto. Claro que sí, soy yo y Titán da fe de eso, ¿verdad que sí? Sí, es mi güey güey, es mía. Bueno chicos, ahora mismo voy a mostrar mi cara, así que cierren los ojitos. Esta soy yo, aunque no lo crean, no sé por qué no me crean. Soy una patata con unos audífonos y una nube en la boca, así soy yo. La historia está disponible también en Instagram, así que síganme en redes sociales. ¿Por qué soy yo, Jamer? A ver, explícanos por qué la de la foto soy yo. Pues, ¿cómo que explico yo eso? Porque tengo los audífonos que me regalaste para mi cumpleaños. Sí, entre otras cosas, sí, es verdad. Entre otras cosas, DJ. Así que chicos, sí, la de la foto soy yo. Yo sé que la cara no está completa, pero es porque yo planeo mostrar mi cara en un video completamente. Así que por eso es que están algunas partes cubiertas con una hermosa nube. Y unas estrellitas, porque quiero que me den mucho amor, para que por fin dé el paso de mostrar mi cara completa. ¿Qué te parece? Pues, me parece bien. Es que somos tímidos, ¿verdad? Sí, soy muy tímida. Yo soy Ani. Y yo soy Titan. Espero verlos en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.